Ahora acá le estoy colocando unos claveles que armonicen en el tono, un blanco con un rivete rosado, está muy bonito. Si alguien está viendo este vídeo y requiere mis servicios para un hotel, un restaurante, pueden ubicarme en mi correo electrónico martinez-luzmirilla-hotmail.com Ahora le voy a colocar un poco de gipsofilia para darme un toque de diario. Erróneamente lo que intento le disilusión, pero esto no es ilusión, es gipsofilia. Yo hago reglos grandes para las iglesias, para los salones, trabajo con flores hidratadas. Estoy dispuesta a irme a cualquier parte del mundo donde le quieran. Además mi pareja trabaja en todo lo que es basonería, podemos prestar servicios en hoteles, clubes, restaurantes, cruceros... Terminando, ahora ya estamos terminando nuestro trabajo, se le colocamos un toque final, la etiqueta de la florería. Ahí tenemos un trabajo terminado, un arreglo como este, entregado acá en el local, que tiene un valor de 5 mil pesos, aproximadamente unos 6 dólares. Ese sería un valor acá en que es un valor acá en el local. Ya está, ya está. 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 Ahora ya está, ya está. Gracias.